Música Se acaba de consolidar y oficializar una relación que ya venía muy bien entre el IPCBA y el INTA. Contame un poco de eso. Por fin, ¿no? Veníamos muchísimo tiempo, la verdad que la gente que tuvo... Esto se decía, no es un mérito de las gestiones actuales, sino que ahora lo pudimos hacer. Se venía a preguntar hace muchísimo tiempo por razones ajenas a la voluntad política del instituto, la voluntad política del INTA, no se podía concretar. Bueno, hoy lo tenemos, así que bienvenido sea. Y sin duda que viene esto a afianzar la relación que teníamos con las jornadas de campo, con los seminarios, viene a afianzar eso y hace muchísimo más. Yo creo que no hay techo de cosas que podemos hacer en conjunto. Y sobre todo venimos a demostrar en un papel lo que venimos diciendo siempre, de que se puede articular lo público o lo privado, que no todo es Estado, que no todo es mercado, que se puede convivir. Muchas veces no es obligatorio el unicato ideológico, el unicato de ideas, de propuestas para poder convivir, sino en la discusión puede se jugar mucho esa idea. Así que mejor el instituto, que aglutina toda la cadera de ganados y carne, con el INTA, que tiene la capacidad técnica y de logística de tener un desarrollo territorial brillante, que está en todo el país. Así que me parece que son dos herramientas fundamentales que podemos trabajar mucho por el sector. Hoy el instituto tiene que ser el material biográfico más rico que tiene el país, en materia de ganados y carne, como decía, adecuándonos, peleando y recuperando mercados, sosteniendo, resistiendo, la verdad que hay muchísimas cosas en tan poco tiempo. Así que bueno, ahora donde viene una nueva lógica, una nueva proactiva, realmente ahora que tenemos que cumplir la función que fuimos creados, solo teníamos que promocionar un producto que estaba prohibido venderse, en un grado de locura inexplicable. Bueno, entonces ahora que podemos hacer todo eso, que podemos cambiar, que es mejor que juntarnos con la gente que sabe, con la gente que nos puede aportar mucho ese día, que nos puede aportar logística, como para aumentar la producción, la productividad, hacer más eficiente toda la cadena y mucho más. Cuando estas notas estén en el aire, ustedes van a estar en viaje a Estados Unidos. Contame cuál es el objetivo fundamental. Fuimos invitados por la gente del MAICA, que no es un detalle menor, cuando los importadores te invitan porque algo está pasando, ¿no? Esto es importante, que lo hubiese invitado, así que estamos echando esa oportunidad de asistir, de charlar con ellos, de cambiar ideas, y bueno, vamos a hacer un par de reuniones a ver si podemos agilizar el tema de la apertura de los mercados. Yo estoy convencido que es inminente la apertura de los mercados en Estados Unidos, que no es un mercado con demasiada importancia en volumen, pero sí en cabeza de góndola. Atrás de eso hay mucha gente que se espeja en Estados Unidos, digamos el Caribe, digamos el Capón, que se espeja en eso. Y yo creo que hoy están todas las condiciones. No hay más excusa ni técnicas, ni políticas, ni sanitarias como para que ese mercado esté cerrado, ¿no es cierto? Primero tuvo la excusa de las tosas, eso se eliminó hace muchísimo tiempo. Después tuvo la excusa política, se eliminó hace mucho tiempo. Ahora después la diferencia del tipo de cambio, se eliminó hace mucho tiempo. Así que ahora no hay excusa ni política, ni técnica, ni sanitaria para que ese mercado esté abierto. Así que bueno, estamos esperando una respuesta poderosa de Estados Unidos como va a empezar a operar.